¡Hey! ¿Qué onda bandidos? ¿Cómo están? Yo soy su amigo el tío Rubén y el día de hoy vinimos a conocer a estas pequeñas monitas tití. Estamos con una tití oreja de algodón y una tití oreja de pincel. Son súper mega adorables. Les estuve dando algunas golosinas y estuvieron conviviendo conmigo. Les voy a enseñar unas tomas aquí en este pequeño video para que la puedan ver cómo es que ellas se desenvuelven y cómo es que ellas interactúan en cautiverio, amigos. No olvides seguirme en todas mis redes sociales. Comparte este video con amigos y familiares.